Se complica la problemática dominico-haitiana, y no necesariamente ahora por cualquier postura que haya tomado a última hora Estados Unidos. Ese es otro tema. Lo que me preocupa, y voy a externar en este capítulo de Dónde se cae el show, es una narrativa que, por lo visto, está encontrando consenso en la vecina nación. Y lo digo por el simple hecho de que hay una premisa básica en la comunicación. Usted replica ideas que entiende, van a encontrar aceptación en la masa sobre la base de un consenso que ya tiene esa masa. Entonces, si quiero que ustedes vean este video que dura dos minutos, alguito, dos y algo, me parece que el joven que está ahí es el Edmond Celadier, al cual le hemos estado dando seguimiento por las ideas que está propagando. Lo último que dijo fue, básicamente, que esta parte de la isla, la parte este, le corresponde a Haití. Y en este comentario que vamos a ver ahora, él da unas explicaciones históricas que lo llevan a concluir que nosotros somos hijos adoptivos de los haitianos. Vean el video, escúchenlo y vuelvo con la reflexión. Hace unos días, este freco, Luis Abinadel, este hombre libanese, que viene de Libán, viene a hacer frecula en la isla, empezó a deportar a los haitianos. ¿Y qué está pasando en la isla del este? La gente, la gente, están enojando. ¿Por qué? Tienen que ser los haitianos para trabajar, los trabajos fuertes. Los trabajos fuertes lo hacen los haitianos. Los trabajos que nos quieren hacer los flojos dominicanos, lo hacen los haitianos. Por eso digo, el día que la parte del este no existe haitiano, ustedes se van para abajo, porque dominicanos no pueden vivir sin haitianos. Ustedes lo saben muy bien. Para terminar, yo quiero que ustedes busquen la información. ¿Qué es o qué significa un padre adoptivo y un hijo adoptivo? Ustedes dominicanos son hijos adoptivos de los haitianos. Por eso, al principio del video, yo decía, ustedes son hermanos de nosotros. Sí, ustedes son hermanos de nosotros, porque nuestro padre fue dar una adopción a ustedes para que puedan quedar en la isla. Y el papel, el acta de nacimiento de ustedes lo tienen nosotros. O sea, para dar una adopción, tiene que ser algo legal. Para dar una adopción a un hijo que no tiene padre, a un hijo abandonado, entonces el padre tiene que firmar un contrato, el padre tiene que firmar un acta de nacimiento, el padre tiene que legalizar. Por eso, yo digo, a muchos dominicanos, nos llevan de lo que dicen los imperios internacionales. Porque los imperios internacionales fue escrita en la historia de ustedes dominicanos. Hay muchas cosas que ocultan, por eso ustedes tienen que enfocarse bien. No maltratar a los haitianos, porque históricamente los haitianos fue salvar a ustedes. Los haitianos fue ayudar a ustedes. La razón por la cual él habla de que nosotros somos hijos adoptivos no es un asunto alegórico, no es un asunto metafórico. Tiene que ver con una versión de la historia que reza que no se dio tal ocupación en el año 1821-1822 cuando Boyer entró a esta parte de la isla, sino que él entró por la necesidad que teníamos, supuestamente, de independizarnos de España, algo que no podíamos lograr por nuestros propios méritos. Además de que, supuestamente, la plutocracia local que era criolla ya se había entendido con Haití para establecer un modelo de negocio que le era más favorable que lo que se estaba llevando a cabo con España de cara a los compromisos que se tenía con España. Compromisos económicos a los cuales nuestra plutocracia criolla quería ponerle un stop y que, oigan bien, eh, y que Boyer había consentido esto, pero le había pedido a cambio a los criollos que ellos tenían que adherirse a Haití. Algo así como, no hay problema. Bueno, yo corto ese lazo con esa gente, sacamos a los españoles de esta parte de la isla, pero ustedes tienen un compromiso conmigo. Supuestamente se habría firmado un documento. Desconozco dos cosas. Si eso es real, porque eso es debatible, y lo segundo es, y si es real la existencia del supuesto documento. Y es en ese documento en donde, a raíz del compromiso de protección que adquiere Boyer con los criollos, entonces estos aceptan adherirse a, y al mismo tiempo habrían reconocido, el derecho de propiedad de Boyer sobre esta parte de la isla. Y habría sido esto históricamente, lo que sustentaría entonces que esta parte de la isla le pertenece a Haití. Por ahí es que él va. Aunque él no entra mucho en detalle, la única versión que yo conozco que puede, digamos, robustecer y que puede usarse para defender esa postura es la que he señalado. Ahora bien, al mismo Edmond Celadier, yo tendría entonces que hablarle del Tratado de Aranjuez, que se firmó en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde tanto España como Francia se ponen de acuerdo respecto a los límites que le corresponden a cada cual en la isla. Y debido a que Francia reconoció la parte oriental y siguió poblándola de negros africanos y se comprometió a respetar esta parte que siguió siendo de, digamos, de la conformación étnico-cultural del criollo, yo diría que ese hecho histórico sanja el asunto. Ese hecho histórico, ese Tratado de Aranjuez. Fíjense que me fui al siglo XVIII, antes del susodicho supuesto pacto que hizo Boyette con los criollos de este lado en 1821, que finalmente, por cierto, son expulsados, que también eso quieren, digamos, desmentir. Dicen, no, no se expulsaron, nos fuimos. Ya en el hecho de usted querer decir nos fuimos, ya usted se da cuenta de que existe cierto interés acomodaticio en el tema. Y cuando apelan a la herencia haitiana de Gregorio Luperón, que fue el héroe de la restauración y que algunos historiadores locales ven como el auténtico padre de la patria, porque no le dan el mérito a lo que ocurrió en 1844, porque aquello quedó abolido con lo que hizo Santana, con la anexión en el 1861-62. Pero luego vino Luperón y selló la independencia y república definitiva. Por eso hay quienes dicen, hay quienes, yo no me adhiero a eso, pero hay quienes dicen, dicen ellos, que es Luperón, supuestamente el auténtico padre de la patria. Hago todo este recuento histórico para que a usted no le quede duda de que esta parte de la isla nos pertenece. Y usted dirá, pero ¿cómo, Neudis? Hay que refutar eso. Bueno, hay que refutarlo, sí, porque una historiadora dominicana, María González Canalda, dice que nosotros no tenemos pruebas de que en efecto esta parte de la isla nos pertenece. Repito y digo su nombre. María González Canalda dice que nosotros no tenemos pruebas históricas de que esta parte de la isla nos pertenece, dice ella. Entonces, ante esto, uno tiene que agarrar y volver a leerse los libros. No porque uno desconozca, sino porque, espérate, ¿de dónde esta mujer saca eso? Y uno, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde? Ah, interesante que ella dice que lo que conocemos es un mito instaurado por el Estado. Yo pudiera respostarle, metiéndome en el corazón de su teoría, venga acá, doña María González Canalda, pero... Y la otra versión, no pudiera ser también un mito de Estado, de aquel lado. En fin. Entonces, él dice, Ed Boncela Díez, que nosotros somos hijos adoptivos de Haití. Y la idea es peligrosa no solo por lo que ya he relatado, sino porque un hijo adoptivo es un ser dependiente. Y si tú eres un ser dependiente, en cierta medida, tú eres inferior. Esa es la primera idea peligrosa que se quiere instaurar si erróneamente algún dominicano os hace aceptar ese mito. Eres dependiente y en tu condición de dependiente eres inferior. Y usted dirá, Neody, pero es evidente, es palpable que no es así. Bueno, el detalle es que vivimos en una época postmoderna en donde la raza humana, o al menos occidente, y nosotros pertenecemos a occidente, ha decidido renunciar al marco del mundo objetivo. Entonces, ya no queda tan visible o tan palpable si en efecto de este lado de la isla somos en verdad más ricos que de aquel lado. Porque si total, ya se puede, por ejemplo, determinar el género de una persona a través de la simple percepción, después de eso, que venga el diluvio. Pero amén. Señores, lo segundo es, si yo soy un ser adoptivo y soy dependiente de ti, no solo soy inferior, sino que también tú determinas el curso de mi historia. Y es en esa segunda idea donde comienza entonces a cobrar cuerpo la necesidad no de una fusión. Oigan bien, no. Ese planteamiento ya tiene implícito que existe una fusión. Ahora, la puerta que abre es que tú lo reconozcas. Yo voy otra vez a repetir para que a usted le entre con cucharita esto. Número uno, si tú eres mi hijo adoptivo, tú dependes de mí. Si dependes de mí, eres inferior. Punto número dos. Eso de decir que ustedes son hijos adoptivos míos, ya tiene implícito que no existe el tema de tal fusión porque ya eso se dio. Ahora, cuando yo te digo tú eres hijo adoptivo mío, te lo estoy recordando. Y en la medida que te lo estoy recordando, procuro a su vez que tú despiertes y caigas en cuenta de que esto es una sola isla. Lo deben entender, porque el hijo adoptivo va a la casa del padre, que es una. En este caso, la casa sería la isla. Y el padre, el padre regente en esa casa es Haití. Les dije, esa idea que él está instaurando es peligrosa. Lo que ocurre es que el ser humano tiende a aceptar las cosas y luego darse cuenta de cuando ya es muy tarde. Hay un refrán dominicano que recoge esa realidad o que la sintetiza. ¿Saben cuál es? El golpe avisa. A mí no me queda duda de que si nosotros vamos a percibir un cambio en todo esto, ojalá y no sea así, pero uno nunca sabe, será de un día para otro. Un día el presidente Luis Abinadero, el que esté, va a decir, va a hacer un anuncio rarísimo. Y ven acá, presidente, ¿por qué ahora nos llamamos República Dominicana de Haití? De un día para otro, eso va a ser así, eso no va a ser gradual, eso va a ser, repito, de un día para otro y de sorpresa. Pero digo otra vez, quiero equivocarme en eso. Quiero que eso nunca ocurra. Lo otro es, y esto es ya lo tercero, yo soy tu padre adoptivo. En una relación de padre-hijo, adoptivo o biológico, hay un sentido de la pertenencia de las cosas. El padre permite que el hijo tenga lo que él entiende pertinente y punto. Esa idea o esa oración, ustedes son mis hijos adoptivos, también está queriendo comunicar que Haití tiene derechos sobre nosotros a determinar lo que nos corresponde como riqueza. ¿Ustedes recuerdan el tema aquel del río? Refrescame la memoria, el río que hubo hace como cuatro, cinco, seis, siete meses atrás con el río, el masacre fue. ¿Ustedes recuerdan que ellos agarraron atento a ellos y le cambiaron el curso al río? Señores, por más discola que parezca una acción, siempre tiene que existir una base, ya sea filosófica, moral, ética o científica que le preceda. El ser humano, por más rústico que usted lo vea, no actúa sin convicción alguna. Entonces, cuando ellos agarraron e hicieron eso, simplemente estaban accionando bajo el basamento de que esto es de nosotros y estos carajos que están ahí, la parte que es de ellos simplemente la están usurpando. Y como es de nosotros, no nos importa, o más bien, nos importa un bledo que ellos estén o no de acuerdo con eso. Esa acción opera precisamente bajo lo que él está diciendo. Yo he querido, punto por punto, desglosar las implicaciones que tiene esta idea, porque es peligrosa. Pero lo primero es desmontar el mito histórico de que República Dominicana o esta parte de la isla le pertenece a Haití. Oigan bien, eso es lo primero y necesario, desmontar y pulverizar eso. Ahora, yo le dejo un caramelito a Edmond Celadier y a todo el que se adhiera a eso. Bajo las mismas premisas que ellos están argumentando, se podría hoy por hoy entonces decir que México tiene derecho pleno a decirle a Estados Unidos, tienen que devolvernos a Arizona, San Diego, Texas, toda California, si no me equivoco, toda California. Tienen que devolvernos toda California bajo esa misma lógica y podemos entonces ampliarla a otros lugares en el mundo, en donde la conformación de un estado, que dicho sea de paso, ha sido casi siempre así, se da precisamente sobre la base de un enfrentamiento en donde el vencedor es quien determina los límites. Clasificados de impolíticamente correcto, esas fotos que ven ahí es de este apartamento en el millón, está en alquiler, tiene dos habitaciones, tiene su balcón integrado, cocina bastante amplia, miren también el frente que está, tiene un frente verde repleto de árboles y está en alquiler, pueden, miren eso que bonito, esa sala con ese balcón integrado y esa cocina bastante amplia, pueden escribirnos al 829-741-3061 para más información sobre este apartamento en alquiler en Arroyo Hondo, ahí pueden consultar Precio y demás para que incluso agenden su visita para que puedan verlo con sus propios ojos.